ok ok este es el vídeo número 376 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior nos encargamos de adaptar las funciones que nos dio chat gpt para el conteo del tiempo que un vehículo está parqueado en un módulo de una sede de un parqueadero básicamente esta fue la la solución el planteamiento de solución que nos dio chat gpt listo que otro aspecto miramos por aquí ya ya incluimos también importante incluimos la librería moment jx vamos a realizar una prueba en la interfaz nos regresamos aquí presionamos control r vale damos clic en seleccionar sede cd perdón cd clic en seleccionar y ahí está por ejemplo el parqueo fue ayer 9 de agosto de 2024 a esta hora y ha transcurrido un día 22 horas si estaría bien creo que no creo que no porque tendría que decir un día y si fue a las 3 de la si a las 3 de la tarde con 51 minutos son las 2 y 44 aquí solamente mostraría qué no ha transcurrido ninguna hora o si no haber algo bien las cuentas el ingreso fue a la a las 3 y 51 minutos entonces no ha transcurrido ni siquiera un día porque si son las 2 y 45 faltaría una hora entonces si es en cero días tendría que marcar acá tiene que marcar cero días con 20 y tantas serían 22 horas claro está bien porque son las 2 y 45 bueno sería cero días 22 horas con 45 minutos ya que ese 54 pronto sea necesario realizar algún ajuste en la función pero esencialmente nos está presentando la información adicional la perdón la información básica excepto que el tiempo del parqueo no es correcto es lo que deberíamos ajustar sobre ello debemos trabajar entonces realizaré una captura de pantalla observa que en la columna como se llama esa columna la columna tiempo parqueado tiempo parqueado parqueado no se muestra no se muestra no se muestra el tiempo transcurrido hasta el momento supongamos supongamos que son las 2 y 46 del 10 de agosto de 2024 así 10 de agosto ok enviamos el prompt esperamos un segundo mientras que se responde ahí vamos ok que nos dice que nos dice un segundo ok vale dice para corregir el problema de visualización del tiempo transcurrido en la columna tiempo parqueado y asegurar que se actualice dinámicamente utilizando moment jx aquí te propongo algunos ajustes ok entonces actualizar tiempo parqueo pero a ver tiempo parqueado aquí nos da una hora fija no debe ser así fecha no ten en cuenta que bueno antes antes de avanzar yo quiero echarle un vistazo pormenorizado a la función que hace el conteo la cantidad de días está está redondeando hacia abajo as days aquí debería ser bueno si nosotros podríamos restarle uno observemos esto vayamos a la interfaz y refrescamos aquí seleccionamos la sede da cero días pero aquí no está haciendo bien el conteo porque horas si sería 22 pero los segundos quiero mostrar en pantalla la hora que muestra porque ahorita mismo son las 2 y 49 a ver no me muestra que son las 2 y 49 ahí está bien es el domingo 11 de agosto del 2024 14 son las 2 y 49 exacto entonces porque esto me da un tiempo diferente porque porque minutos horas horas duration es que ese tiempo lo está sacando desde aquí hay algo que está mal quiero verificar la fecha hoy es 11 de agosto vaya entonces el equivocado soy yo perdón ahí sí me corrijo yo cometí un error ahí está bien estaba convencido el error mío el error mío fue el siguiente a ver si aquí puedo mostrar el calendario no me deja mostrar el calendario pero si yo lo muestro en no no deja mostrar el calendario bueno el caso es si aquí se muestra que es 11 y ese registro en la base de datos está del 9 de agosto y hoy es 11 han transcurrido esa cantidad de horas quiero verificar a ver qué pasa aquí tendría que pasar a indicar que son 23 horas 0 minutos 0 segundos cuando pase de 59 si está haciendo bien el proceso hasta ahí está bien tendríamos que verificar qué pasa si si se aumenta el tiempo o que si que fuera una hora diferente o que estuviera próximo a completar para que se aumente a dos unidades de días vale entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y hay cómics pendientes no fue necesario pedir hacer otro prom a chat GPT en el siguiente vídeo nos encargaremos de trabajar con este botón el botón de retirar por ahora vamos bien adiós